Policías capitalinos detuvieron a cuatro hombres acusados de robar gasolina de una toma ilegal la madrugada de este jueves en un local del mercado ubicado en Gran Canal y Buen Rostro, Colonia El Coyol, en Gustavo Amadero. Los sujetos estaban en posesión de garrafones llenos y vacíos de 50 y 20 litros. Cuando iban a trabajar, dos empleados de una empresa de construcción fueron heridos de bala la mañana de este jueves en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Benito Juárez, en Gustavo Amadero. Una riña entre personas que bebían en la calle terminó en balacera que causó la muerte de dos de ellas la noche del miércoles en la colonia El Chamizal de Ecatepec, Estado de México. Las víctimas fueron llevadas heridas al Hospital General de ese municipio donde fallecieron. En choques distintos, dos hombres murieron este jueves en Iztacalco y Gustavo Amadero. El primer caso sucedió cuando un auto se impactó contra la estructura de un puente peatonal en Eje 3 Oriente, Barrio San Miguel. El segundo percance ocurrió cuando una camioneta se estrelló contra una casa en Amanda del Llano y Miguel Torruco, Colonia Jorge Negrete.